Hola a todos, soy Asik, bienvenidos aquí a mi canal secundario. Hoy es un día muy especial para mí porque estoy en Málaga, en mi tierra. Y aprovechando esto, juntamos otra cosa, que es McDonald's. Porque ya sabéis que yo trabajé muchos años, bueno, varios años, aquí en Málaga, en el rincón de la Victoria, así que si hay... ¡Me has robado el coche! No, vea, tú, se ha escuchado en todo el barrio. Estuve trabajando varios años en McDonald's y estoy en Málaga, en el rincón de la Victoria, exactamente, así que aquí en el rincón de la Victoria. Estáis viendo este vídeo, un saludo. Y si no eres de allí, otro saludo. Hoy estamos en McDonald's porque escuché y vi que hay un menú secreto que nadie ha grabado en McDonald's. Solamente se lo vi a un chico que se llama Rates Burger, creo que es de Madrid, un chico bastante interesante. Y dije, hostia, cómo me gustaría hacer un vídeo grabando el menú secreto, ¿no? Los ítems secretos de McDonald's. Dirás, ¿qué consiste? O sea, ¿te lo estás inventando? No me lo estoy inventando, es una página en la cual tú, si vas a McDonald's, le dices una combinación y te la da, y tú te la montas. Es más, te lo voy a decir aquí, esta es la página y tú puedes pedirte las combinaciones. Lo único que tienes que hacer es pedir esa hamburguesa, la otra, añadirlas de una forma que te dice la página y ya tendrías la combinación perfecta. Me parece superinteresante, hay como 3, 4 o 5 combinaciones, vamos a intentar pedirla. Sí que hay una que es un muffin, no sé si siga viendo ese muffin, ese desayuno en McDonald's, yo sé que cuando yo trabajaba había, pero lo quitaron, en algún sitio está, otro no. Bueno, recuerda que le deis a like, te suscribiros si no lo estás, y vamos para dentro a ver si somos capaces de hacer estas combinaciones extrañas, este menú secreto de McDonald's, y bueno, a comer, que es lo importante. Y os recuerdo, familia, que si queréis apoyarme, aparte de dar like y suscribirse a este canal, para seguir subiendo vídeos, podéis hacer vuestra compra en profit, ya sea de proteína, como esta que tengo aquí, todo está en la descripción. Creatina también, si hace deporte, en déficit, en volumen, la creatina es muy importante, uno de los suplementos con más veracidad a nivel científico. O si quieres darte el placer, el gusto, sin remordimientos, aquí tenéis un helado proteico, casi sin azúcares, que te permite disfrutar sin tampoco sentirte mal, utilizando mi código STIC, tenéis un 10 por 10 descuento, y aparte, tenéis estos nuevos regalos al hacer mi pedido. Sí, tenéis regalos, haces el pedido en Procis, te llevas el descuento, y aparte, regalos al hacer el pedido. Y aparte, te llega en 24 horas a tu casa. Dicho esto, muchas gracias por el apoyo, like y la descripción. Y ahora sí que sí, seguimos a lo que hemos venido, a verme comer. Yo me voy a comer un heladito. Sí, ¿por qué no? Ahí está, nuestro objetivo. ¡Ay, qué sucia la gente, macho! ¡Qué vergüenza! Con lo fácil que coger el vacito y tirando así, mira, mira, qué fácil. Esto es plástico, ¿eh? Cuidado, lo veáis, plástico. Vale, aquí tenemos la página, entonces lo siguiente es hacer las combinaciones que te dices. Te dices, claro, esto es de Latinoamérica, en Latinoamérica sí está activo. Aquí, como no está activo, tú tienes que pedírtelo separado las cosas y juntarla. O sea, al final el resultado es lo mismo, ¿vale? Bajamos y dice, los hacks están afuera de la bolsa, ¿vale? Hay cuatro menús de hacks. El primero es surf más turf, que para poder hacerlo tienes que pedir un McFish y un doble cheeseburger. Y con eso te montas eso de aquí. Así que vamos a ello. Vamos a darle. O sea, empezamos a pedir y le damos a hamburguesa, a buscar, a buscar el McFish. Mira, aquí está, fíjate de pescado. Le damos, solo el producto, añadir, y el doble cheeseburger, doble cheeseburger, que es esta de aquí. Tenemos la triple y en este caso ya la doble cheeseburger y le añadimos. Así que ya teníamos la primera combinación, que es el surf más surf. La siguiente es la doble cheeseburger más unos nuggets con barbacoa. Así que buscamos la doble cheeseburger, la tenemos aquí, le añadimos, y luego los nuggets son seis nuggets. Ahí lo veis. Le damos a complemento y buscamos los seis nuggets. Aquí está, con salsa, barbacoa. La siguiente creo que no va a estar, porque es una muffin de huevo con hash brown. Vamos a buscarlo, ¿vale? Vamos a buscarlo. Yo diría que no hay desayuno, pero se me ha ocurrido otra combinación que yo he visto en TikTok, porque yo siempre tengo salidas para todo. Y luego dejo la última para la siguiente, que es el McFish con un Big Mac. Así que nada, cogemos el McFish, que lo tenemos para aquí. Bueno, primero cogemos el Big Mac, que está más cerca, y el McFish. ¡McFish! Ahí está, McFish. Y ya tendríamos la combinación de Land, Air and Sea. Y la última, que es esta que estoy diciendo, como yo creo que no está, vamos a ver si soy capaz de pedir lo que yo quiero pedir secreto. Es más, voy a hacer una cosa. Voy a hacer dos combinaciones que yo he visto en TikTok y lo veis ahora, así sorpresa. Y creo que es más interesante que verme a mí como un simio, le da una pantalla, y es a 50 horas cuando tú tardas dos minutos. Vamos a pedir las cosas. Bueno, ya tenemos aquí todo, lo demandado, todo pedido, que ha sido bastante. Bueno, bastante para hacer todas las combinaciones posibles, que es la que voy a hacer ahora, ¿no? O sea, me estáis viendo este vídeo para ver cuáles son los productos secretos, cuáles tú puedes formar pidiendo X alimento, los juntas, y tienes algo nuevo que vamos a ver si ese sabor está gracioso o no, o sí, porque yo lo vi por internet, así que vamos a replicarlo. Así que es verdad que la han liado porque me han dado el helado lo antes posible, se me han dado lo primero, y se ha derretido que parece un payaso triste. Tú nunca puedes subir un helado antes de tiempo. Vamos a ponerlo por aquí y vamos a grabar lo primero. Así que vamos a hacer hueco por aquí. Voy a coger el móvil para ver qué era lo primero que vemos en la web esa, y es el McFish con la doble cheeseburger. Y juntos forman el surf más turf, que es este de aquí, ¿no? Doble cheeseburger más el McFish, el fiesto de pescado con una lagrimita que se ha caído y se está derritiendo el helado. Así que esto es muy fácil. Supuestamente abrimos esto, abrimos esto, hay que coger la doble cheeseburger, quitarle el pan de abajo, ¿vale? Le quitamos el pan de abajo, quitamos el pan de arriba del McFish, le añadimos esto. Ah, no, hay que ponerlo entre las carnes, o sea, hay que quitar una carne, ponemos el McFish y luego debajo del pan la otra carne y luego el otro pan. Así. Ya sabía. Que queda bonito, ¿no? Queda como gracioso, ¿no? Tiene la doble de carne, el McFish es medio, con la salsa tártara, que es del McFish, el queso, la mosada, el pepinillo y el ketchup. Y está tocho, ¿eh? Esto va a meter toda la bocada. Pues aquí está. Bautizamos esto, bueno, ya está bautizado como el surf más surf. Huele como a filete de merluza con ketchup. Vamos a ver a qué sabe esto. Ya está curioso, ¿eh? Sabe como a palito de merluza con ketchup, carne. O sea, está curioso, ¿eh? A ver. No está malo, ¿eh? No es un sabor que tú digas ¡Hostia! He descubierto América. Pero no está malo, ¿eh? Al final una combinación de sabores de el friite de pescado, la carne, ketchup, mostaza, la salsa tártara. Al final esto es como descubrir nuevas combinaciones. Ojalá la gente de mezclar pescado y carne no le hace gracia, pero te juro que está gracioso, ¿eh? De uno al diez le pongo un siete. Le pongo un siete. Está muy curiosa la combinación, ¿eh? Siguiente combinación es el Crunchy Double, que es la Dove Cheeseburger, le quitamos el pan de abajo, la base, le ponemos nuggets y luego el pan de abajo. Sería eso aquí. Esta creo que es mucho más simple que la anterior. A la hora de montar, abrimos la Dove Cheeseburger, le quitamos el pan de abajo, le añadimos los seis nuggets, uno, dos, tres, y como le añade los seis, no caben. No me caben. Y le añadimos la salsa barbacoa. Cuidado. Así. Salsa barbacoa. Alguno estoy diciendo, no vea qué diarrea te voy a dar. Tú te has comido cosas peores, eso lo sabemos todo, ¿eh? Así que no vayamos aquí. Ahí está. Añadimos por aquí, montamos, y ya tendríamos la Crunchy Double, la Dove Cheeseburger con nuggets de pollo. Vamos a probar esta locura. La verdad que bonitas son, ¿no? O sea, no son feas, ¿no? Lo mismo debería trabajar en McDonald's yo, ¿eh? No, por favor, no. Es más giro, es más giro, es más giro, a ver si la gente sabe que es una promo. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Es más giro le da 50.000 millones de vueltas a esto. A ver. Aquí hay un problema, y es que la salsa barbacoa de McDonald's tiene muchísimo sabor y tapa el sabor de todo. Y se cae todo. O sea, al final me ha gustado más el otro, en temas de eficiencia a la hora de comer. A estar cuidadoso, porque estaba en el nugget crujentito, en el pollo, en la carne, pero el otro me ha sabido más diferente. Yo creo que al final todo el mundo ha mojado el nugget en el ketchup, entonces el sabor es muy parecido. Voy a probar para darle un pepinillo. Así en medio. A ver cómo son los nuggets con pepinillo. Al final le pongo un saib, porque al final no tiene un sabor así como el otro. Bueno, pues muy diferente. Pero sigue siendo curioso. Y así es por dentro, que al final es una montaña de cojas. Pero bueno, está curioso. Está curioso. No sé qué va a ser, porque al final le están metiendo más salsa y demás, pero no sería algo que yo repetiese. Vale, vamos a la siguiente, que la siguiente no puedo hacerla porque no hay un muffin, ni tampoco un hash brown, pero sí que tenemos la siguiente y luego la otra dos secreta que voy a ir a saber ahora. Lo siguiente es esta. El Big Mac con el McFish. Y juntos hacen la Land Air Seed. Este es más difícil, es la parte de arriba del Big Mac. Ay, se me ha olvidado el McPollo. Es un McPollo, tú. Se me ha olvidado el McChicken. Bueno, mientras nuestra azafata va a pedir el McPollo, vamos a hacer una combinación que se me ha ocurrido a mí. Vamos a hacer una combinación que es una locura, que yo he visto. Es un helado de caramelo con nuggets y salsa barbacoa. Menuda fumada, pero fumada, ¿eh? Vamos a probar a ver si somos capaces de montar esto. Voy a poner servilleta porque lo mismo la voy a liar. Esto sí que puede producir diarrea. Bastante. Colocamos los nuggets. Ahí, cuatro nuggets. Muy buena, tío. Le colocamos la salsa barbacoa que tiene que estar por aquí. Le metemos. Me falta una salsa barbacoa, ¿eh? Se han equivocado. Yo sé que muchos de vosotros en casa estaréis diciendo, ¿qué estás haciendo, tío? Bueno, déjame experimentar porque la gracia es esta del vídeo. O sea, la gracia es esta. Y ahora tendríamos el helado de caramelo, barbacoa y nuggets. Estos americanos hacen unas combinaciones más raras. Así están todos, loco perdido. Bueno, vamos a probar esta locura y a ver qué tal. Nagues, salsa barbacoa y caramelo. No está malo, ¿eh? Te lo juro por mi vida, ¿eh? Esto no está malo, ¿eh? Yo he hecho un poquito más de salsa barbacoa, pero... O sea, no me está disgustando, ¿eh? A ver, ¿eh? A ver. Seguro que no está malo, ¿eh? Comida, ¿no? Es la combinación que yo menos me esperaría que estuviese interesante, ¿eh? Le pongo un 7. Se rompe un poco la cabeza, ¿eh? Vale, vamos a hacer la de Big Mac. Ahora sí que sí. Tenemos el más pollo. Voy a poner mezquilla chuleta porque esto es difícil. Vamos a empezar por la base. La base es el Big Mac. Esto es difícil, ¿eh? Una de carne al Big Mac. Luego va el filete de pescado. Madre mía, del amor es mozo. Se ha pegado. El filete de pescado encima. Luego le ponemos la siguiente carne, así. Y luego encima de todo la carne con el más pollo y su pan. ¡Dios! ¡Dios! ¿Pero esto qué es? Esto es el demonio. Ahí tendría. Esto sería el Land, Air and Sea. ¡Ah, claro! Tierra, aire y mar. Porque son tres. Pescado, pollo y... ¡Hostia, qué bueno, tío! Mira, mira. Qué tocho, ¿no? ¡Ay, Dios mío! Ya. Ahí me quedaste. Bueno, yo no lo creo, pero bueno. Lo he replicado. Mira, mira. Bueno, vamos a meterle un bocado a esto y a ver qué tal. Se mezcla la salsa de Big Mac, la salsa tartra del Mac Fish, la mayonesa de más pollo. Escúchame esto, si te gusta comer, está el carcioso, ¿eh? Es una fumada, ¿eh? Esto es un poquito... No se amanezca. Es increíble como McDonald's hace el producto que hasta combinando lo más raro del mundo sigue sin estar malo que tú digas o soy yo que estoy roto, pero te lo juro, o sea, tú dices alguien y tú dices estás loco, pero lo pruebas y dices... Bueno, además está crunchy con el Mac Fish y el más pollo. Luego está con la lechuguita, la salsa. Está crecioso, ¿eh? 7 y medio le pongo. 7 y medio le pongo a esta creación de laverno. Tienes que tener alguna boca que te quepa esto, ¿eh? De un bocado, porque si no, no te lo puedes comer. Por lo menos se mantiene, ¿eh? O sea... Pero es que es gordo esto, esto es grande, ¿eh? Esto... Cuidado, ¿eh? Me ha gustado, me ha gustado. Y ahora por último, una cosa que sí que he inventado yo 100%, yo no sé si existe. Bueno, hemos inventado los dos, ¿verdad, no? Es el cuarto de libra con el apple pie y salsa sweet chili picantita. A lo mejor es una fumada, a lo mejor no lo es. Vamos a probarlo porque hemos venido aquí a probar cosas raras. Cogemos el apple pie, que es este, la tarta de manzana frita con canetita creo que lleva. Cogemos nuestro cuarto de libra. Si está bueno, replicarlo y os vayáis más giro. Y si está malo, os vayáis más giro de cabeza, ¿no? Ponemos el apple pie aquí encima, ¿vale? Le echamos la salsa picantita, esta, la de sweet chili, porque así tiene dulce, porque si no, no tiene gracia esto. No me hago culpable de las diarreas crónicas que pueda haber después de esto, ¿eh? Cuidado. Y ahora lo montamos tal que así y ahora falta nombrar esto. ¿Cómo lo nombramos? La apple... Apple Chili... No, apple chili quarter. Venga. La apple chili quarter. McDonald's, págame. Vamos allá, a ver qué tal eso. Sí. Estamos despedidos. Me mató nada. A ver, está gracioso. Dulce para la manzana, picantito, saladito por el cepillillo que lleva, pero sí que es verdad que si abre ese de apple pie... Mira, cogemos el apple pie, echamos todo el interior, así dentro. Nos manchamos bien. Que nuestra madre diga, pero niña, ¿dónde está? ¡Oh, Dios! Que tenga manzana por todos lados. A ver ahora. No está mala, ¿eh? Es muy raro, el picantito, el dulce. Si te gusta el picante, está gracioso porque está dulce y picante. Es lo único que te puedo decir. No puedo decir más cosas. No está malo, ni tampoco está buenísimo. A mí me hace gracia porque te viene el dulce y luego el picantito. Creo que hay combinaciones mejores de las que hemos probado al principio, así que así sería lo que es el menú secreto de McDonald's sin haber probado el último, que ha sido el maffi con el hash brown ese, que es que no hay. Creo que en España no hay el hash brown ese. Esto sería todo el menú secreto. La verdad que ahora falta limpiar esto bastante y reciclar cosas, porque esto, lo bueno, que no está malo del todo. Así que nada. Hasta aquí el vídeo probando el menú secreto. Bueno, ¿verdad el secreto? Quitando esto último que me lo he inventado yo. Lo demás lo podéis encontrar todo en la web, incluso en la web original de McDonald's, pero en Estados Unidos y en Latinoamérica. Y la única forma de replicarlo era hacer eso, pedirlo, aunque también lo puedes pedir en otros países, ya que es curioso. Muchas gracias por ver el vídeo, muchas gracias por suscribirte, por darle like y nos vemos en el siguiente vídeo que a ver qué locura podemos traer por aquí, por el canal. Pero siempre disfrutando. Y hace nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¿Estamos? Tengo la mano más pegajosa que un niño de 5 años. ¡Mama! ¡Suscríbete al canal!